Saludos mis hermanos que el señor les bendiga y les guarde la verdad sobre los humores de una próxima renuncia del papa francisco la visita del papa francisco a la ciudad de l aquila que tendrá lugar hacia fines de agosto alimentó rumores de una posible renuncia porque surgieron esas versiones y cuál es la verdad aquí te lo contamos la verdad sobre los rumores de una próxima renuncia del papa francisco la ciudad de l aquila es el lugar donde está enterrado el papa celestino quinto cuyos restos descansan en la basílica dirigió la iglesia católica durante sólo cinco meses antes de su renuncia el 13 de diciembre de 1294 ahora bien si celestino quinto renunció hace más de 700 años porque cobra relevancia actualmente cuando benedicto 16 se convirtió en el primer papa en renunciar en casi 600 años en el 2003 los observadores del vaticano se recordaron que había visitado la tumba de celestino quinto años antes durante su viaje el 28 de abril de 2009 dejó su palio la vestidura de lana blanca que se entrega a los azobispos metropolitanos sobre la tumba en retrospectiva los comentaristas sugirieron que estaba indicando su intención de renunciar ahora bien el papa francisco tiene programado viajar a l aquila el domingo 28 de agosto el día después de crear 21 nuevos cardenales después del viaje se reunirá con miembros del colegio cardenalicio para discutir la nueva constitución del vaticano que entró en vigor el 5 de junio los tres eventos el consitorio que crean nuevos cardenales el viaje a l aquila y el consitorio extraordinario está teniendo lugar durante lo que normalmente es un mes tranquilo en el vaticano todo ello contribuye a alimentar rumores sobre una posible renuncia pero tales conjeturas no tienen fundamento el papa francisco visitará la ciudad de l aquila para abrir una puerta santa el primer papa en abrirla allí desde hace 728 años el motivo es que en los días 28 y 29 de agosto los católicos peregrinarán a la l aquila para participar en un evento llamado perdón celestino el año pasado luego de la cirugía de column a la que se sometió el santo padre también proliferaron rumores de una próxima renuncia los problemas de salud del papa en el 2022 lo que obligaron a usar una silla de ruedas para eventos públicos desencadenaron más conjeturas sin embargo como bien dijera el santo padre en aquella ocasión siempre que un papa está enfermo siempre hay una brisa o un huracán de conclave así que ya sabes los humores sobre una próxima renuncia del papa francisco son falsos tú qué piensas ¡Gracias!